Herida de amor desde que yo te vi, perdí la cabeza, se fue tras de ti. Herida de amor desde que yo te vi, perdí la cabeza, se fue tras de ti. Y más que una hoguera ha sido un volcán. No es que tú tienes que hacer un esfuerzo. Hostia, qué cacho de tía. Es que claro, eso es fantástico, eso es un cuerpo hecho para cantar. No, a mí me vino Potting. Qué obsesión. ¿Vas a bailar con un cachaco? Herida de amor desde que yo te vi, perdí la cabeza, se fue tras de ti. Herida de amor sin una solución, partido en dos ya tengo el corazón. Herida de amor. Me viene ahí. Encigo y sin ti. Herida de amor. ¿Qué has hecho de mí? Bueno, pero por lo menos le he aprovechado. Y si me voy, no voy contenta que... La otra canción me queda que te cagas. ¿Sí? Sí. Qué guay.